Antes de ya hablar con todos, porque es que hoy se nos va a quedar corto el programa, pues escuchar a David el análisis nuevo batacazo del Barça. Para mí inesperado, porque os dije que creía en este Barça en Champions y viendo con el 1-0 se le puso el partido muy bien. Pero bueno, David, ¿qué reflexión sacas de todo? Ahora vamos a hablar, separando todo, de la expulsión de Araujo, del comportamiento de Xavi, de la temporada del Barça. Horas después, ¿qué reflexión haces? Bueno, que el Barcelona no ha merecido llegar a semifinales de Liga de Campeones. Yo creo que no ha sido mejor que el PSG en los 180 minutos. Yo tengo la sensación, pero esto es periodismo ficción, de que con Araujo yo creo que hubiesen pasado, sufriendo muchísimo, pero creo que hubiesen pasado. Para mí es roja, para mí es roja Araujo. No creo que el árbitro haya sido crucial ni determinante para eliminar al Barcelona. Y creo que al final toda la suerte o todos los errores que no cometieron en París no lo tuvieron ayer en el Olímpico de Montjuic. Y que ahora es fácil decir, oye, pues yo no hubiese quitado a la Min. Pues yo ahora pienso que yo no hubiese quitado a la Min, pero en directo yo entendí perfectamente el cambio de la Min y el haber dejado en el campo a Lewandowski. Y con lo cual tampoco por ahí le voy a pegar a Xavi. Sí que me chirría lo de Pedri y lo de Frenkie de Jong. Yo lo dije antes del partido. Yo creo que ayer era un día para que pasasen muy pocas cositas. Y yo creo que con Fermín y con un pivote defensivo. Ah, mira, con Fermín. Es que yo lo he dicho, David. David, yo lo he dicho, yo lo he dicho. Está bien. Perfecto. Digo, con Fermín y con un pivote defensivo ahí, con cuatro en centro del campo, a lo mejor pasan menos cosas y bueno, que al final no pudo ser. Y yo creo que al final sí que discrepo que el Barcelona haya hecho una buena Champions. Yo creo que la Liguilla fue infame. Perder ante el Shakhtar, perder en Copenhague. Creo que ante el Nápoles normalito. Les ganas porque están peor que tú. Y creo que el único momento donde el Barcelona ha sido brillante más o menos fue en París. Ni tan solo ayer. Aunque ayer sí que destacó el equipo que tuvo esa vergüenza torera de que con el 1-3 lo intentó y tuvo sus ocasiones. Pero vamos, creo que el PSG ha pasado porque es mejor equipo que el Barcelona sin más. Venga, que os haya contenido a todos. Os pido disculpas que lleva feliz 23 minutos sin hablar. Mónica apenas ha hablado de Cantrao y nuestro Poli Díaz está sin hablar. Sumaros a la reflexión primero del Barça de Dani. Yo voy a decir una cosa. Lo que ha dicho David. Ahora, si me permites, yo creo... ¿Pensáis que es justa la expulsión de Araujo? Estáis claros, ¿no? Sin duda. Que esa acción condiciona todo el partido porque el Barça va por un camino y seré torneo. Yo no estoy tan de acuerdo en pensar que condiciona, o sea, evidentemente condiciona a jugar con 10. Pero yo no puedo asegurar ni muchísimo menos, es que no la tengo ni la tuve en el campo, que el PSG con 11 no se hubiera clasificado. O sea, yo os lo dije ayer. A mí me parecía un equipazo. La alineación que sacó Luis Enrique acertó de pleno. Yo creo que no se hubiera clasificado. Marcola. Ya, pero es que como no lo podemos saber, Poli... Ya, ya, pero... No, no, escucha, pero para mí una cosa... Mira, Mónica, y ya perdona que te digo esto y sigues. Ayer lo que pasa es una casualidad inesperada. Nadie pensaba que podía echar a Araujo, pero es que hasta ese momento... Poli, Poli. No, no. Las casualidades... A ver, que no voy a ser yo el que le va a buscar disculpas al Barça, a ver si me entiendes. Lo que yo te quiero decir es que hasta ese momento, para mí el Barça tenía el partido totalmente controlado. Pero Poli, es la única vez en la historia del fútbol... Estaba jugando con el resultado a favor, con doble de ventaja... Pero Dani, el Barça está... Y el partido totalmente controlado en ningún momento. Una expulsión puede pasar. Claro, pero escucha, por eso te digo que es una casualidad... Es una casualidad... No tenía controlado el partido, Poli. Poli, no tenía controlado el partido para nada. Escucha, ¿quién iba ganando el partido? ¿Quién iba ganando? Pero una cosa es ir ganándolo y otra cosa es tenerlo controlado. ¿Cuál? O sea, el plan de los primeros minutos de ayer es exactamente lo mismo que en París. En París. En París, año y año, sale mucho mejor que el Barcelona allí en París. En los diez primeros minutos le somete. ¿Qué pasa? Que la primera que tuvo el Barcelona la enchufó, como ayer. Eso es. Como ayer. Y la primera que tuvo el PSG no la enchufó. Pero si la hubiera enchufado... Pero un momento, Mónica. Esto se trata de meter goles. Se trata de meter goles. El mismo camino que el de París. Y yo creo que el Barcelona hubiese sufrido mucho, pero creo que con Araujo... Eso sí, pero yo creo que hubiera pasado. Con Araujo la historia es que además en el minuto 30 son... Sobre todo porque te enfrentas a quien te enfrentas. Aguantarle tanto tiempo al PSG sin Araujo me parece... Complicado, imposible. No es lo mismo. Yo creo que Araujo es Araujo. Yo te lo digo y termino y no digo más. Para mí fue una casualidad inesperada que hubo una acusión que pasa en el fútbol... No, termino, termino. Dime, dime. No digo que son las cosas que yo rajó hoy de Araujo. Mañana dejo de rajar porque me sigue pareciendo un central maravilloso. Digo, yo lo comparo con la jugada de ayer de Morata. El defensa del Dortmund tiene posibilidad de levantar los 20 metros. ¿Y qué dice? Tuvo la cabeza fría y dijo, joder, que vaya el uno contra uno y que pase lo que Dios quiera. Eso sí. Eso es lo que dice Gundogan. Eso es lo que dijo Gundogan ayer. Vamos a... No lo puedo decir... Mira, el que no lo puede decir para mí es Gundogan. Contra el Stegen tienes opciones de que te la saque. O sea, que no es una locura imaginar que a lo mejor te la para, te la saca o la irá afuera. Tenemos el corte de Gundogan sacado para que lo escuchen. Antes de decir que Rubén sigue disfrutando la vida, deja de molestarnos. Está escribiendo Rubén en el canal. Acojonante lo de este canal. Se ponen las mejores tertulias cuando no estoy yo. Desde aquí le mandamos un saludo en su paseo por donde esté, en el Retiro, por Alemania. Quédate dónde estás. Comiendo tartas. Venga, una tarta. Así que vamos a escuchar a Gundogan y a ver qué os parece la reflexión que... Con Guillem Balaguer. Con Guillem Balaguer. Gracias, David. Que yo creo que es frontal a lo que dijo Xavi, que hemos escuchado al principio del programa con José Félix. La opinión de Xavi y la de Gundogan. Escuchamos a Gundogan. Decepcionado, muy decepcionado. En realidad, estamos en una posición tan buena. No solo después del partido de ida, después del primer gol que marcamos. Estaba todo en nuestras manos. Simplemente regalamos de la manera más simple. Yo ahí no estoy de acuerdo. Se lo regalamos al PSG y es lo más decepcionante. Hasta ahí me vale. ¿Pensáis cómo Gundogan lleva razón él o lleva razón Xavi? O lleva razón Xavi, pero yo después no. Xavi seguro que no. Xavi seguro que no. No, no. Yo tampoco estoy de acuerdo. En el final que ha dicho, yo no estoy de acuerdo. Porque parece mentira que siendo él, futbolista, que está en activo y que está jugando, le embole a un compañero de esta manera. Aunque le haya cagado. Es una acción del fútbol. Es la segunda vez que lo hace. Es que Gundogan aquí va por libre. No, no, no. Tú puedes ir por libre. Pero recién terminado el partido tú no puedes decir. No, no. La culpa ha sido de Araujo y por eso hemos perdido la admiratoria. Estoy de acuerdo. Es que yo estoy de Araujo, le cojo el vestuario y le crujo. Es que hay dos formas de ver lo de Gundogan. Hay mucha gente que ha dicho, qué bien, qué cojones, es el único tío campeón que tenemos y tal. Y la otra forma de ver es que el clásico, el tío marca, fue de los primeros partidos. Porque Gundogan ha hecho una buena temporada, pero en los primeros siete o ocho partidos le costó muchísimo. El clásico marca, juega bien, su equipo pierde y arraja que yo no he venido aquí a perder clásico. Y ayer otra vez. Sí. Pero no puede no he venido aquí a perder clásico. Rafa, acuérdate de que había entrado en el vestuario y no había visto la tristeza o la mente que le esperaba. Pero dijo textualmente, yo no he venido aquí a perder contra el Madrid. Pero yo pregunto, oye, el fútbol es cada vez menos de equipo, el fútbol cada vez es menos de equipo y más de jugadores. Eso no lo tengáis, pero ninguna duda. Bueno, pues yo ayer viendo el PSG no tuve esa sensación. Y el equipo, que no me ha dejado terminar, y el equipo que juega en equipo, y el equipo que logra jugar en equipo, pues tiene más opciones de ganar. Y ayer el PSG que se repone a ir muy en contra de la eliminatoria. Porque decir, dos goles de diferencia y fuera de casa. Exacto. O sea, fíjate que hay que también, claro. Pero también a mí lo que me sorprende hoy en día es que expulsan a Araujo y por qué el Barcelona da esa sensación de ya todo perdido. Claro, claro, claro. Porque, ¿sabes yo? Pero ¿por qué te entregan esa sensación? Bueno, pero es que luego el guión sigue por ahí. O sea, es como que tiene encuartada. Es que como nos han expulsado Araujo, a mí me parece un síntoma de debilidad en equipo. Y toda la imagen posterior de Xavi, las protestas, bajarlo al campo. De verdad, a mí me pareció lo que... Mónica, ¿por qué se desploma el equipo? ¿Veis que tiene que ver con los recintos de la Champions? A ver, yo tengo una cosa, Robert. Los batapazos recintos de la Champions tienen que ver en eso. Porque es verdad que hay equipos que con 10 han llegado a jugar casi al mismo nivel que con 11. Y eran muchos goles los que le hacía falta al PSG. Sabéis que a Xavi le tengo aprecio personal, pero lo uno no quita a lo otro. Es que no puedes ser un líder que transmites a tus jugadores lo que transmitió ayer Xavi. Es que no eres un buen líder transmitiendo eso. Es que tú tienes que... Oye, esto pasa, esto es fútbol. No estoy de acuerdo con los opciones. Vale, muy bien. A seguir, a seguir. O sea, no puedes transmitir esa imagen. Porque al final es que le estás dando a tus jugadores la propia coartada. Es que desde ese momento... Y ya no hablo más. Yo creo que Xavi ayer se agarró a la expulsión de Araujo para justificar todo lo que podía pasar en el momento. No lo dudo. No lo dudo. No lo dudo. Y eso es un error Garrafal. Habéis visto los documentales estos del City o el All or Nothing, esto del Arsenal y tal. Hay muchas expulsiones, contratiempos, lesiones. Y los tíos no pierden los nervios. Oye, tranquilos que esto puede pasar. Es fútbol, no sé qué tal. Claro, si tu reacción es empezar a dar patadas a vallas publicitarias. Irte arriba, luego bajar abajo. Es que Dani lo... No, en serio. A mí me... Es que el Xavi que hemos conocido de jugador es que no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Bueno, era muy protestón, ¿eh? Era muy protestón. Sí, pero no bajaba los brazos. Por lo bají. Y no bajaba los brazos, ¿eh? Aquí lo ha tirado. Para mí lo ha tirado. Para mí ayer lo tiró. Dijo, ya está. Quiero escuchar a David hablar de este Xavi mourillizado. Por cierto, una cosa... No sé si te parece una resurrección de la peor cara de Mourinho cuando gestionaba más la derrota. Ayer estaba... Una cosa solo. Ayer me decían a última hora de la noche que a ver si acaba Xavi la temporada, ¿eh? Vale, hombre, perdón. Y el abrazo, pero sí. Yo he visto la puerta que está en el campo para dar un abrazo. No, ¿cómo puede ser? Dani, estaba claro que se iba a pasar. Que la semana que marcaba el futuro de Xavi inmediato, porque yo creo que se iba a ir igualmente, pasase lo que pasase, era el clásico y el PSG. No, no. No, pero ahora el clásico de igualdad. El clásico de igualdad. David, ¿cómo lo viste? A Xavi, el nerviosismo. Pero es que yo conozco a Xavi muy bien y como sé cómo es, sé que lo que hace ahora es lo que hacía como jugador. Es que ahora tiene un escaparate mucho mayor y tiene un altavoz mucho mayor, pero vamos. Mira, yo empecé en el periodismo con Xavi. Y cuando Xavi sube el primer equipo, empiezo yo a hacer Barcelona. Imagínate si conozco a Xavi Hernández. Y Xavi siempre ha sido igual. Y es un tipo que no tolera la derrota y cuando pierden, yo muy pocas veces le escuché a Xavi en una zona mixta como jugador reconocer que habían perdido porque el rival había sido mejor. Pues es el típico ganador que utiliza cualquier coartada para intentar justificar una derrota. Yo ni le tengo en cuenta lo de ayer, del árbitro, porque como lo conozco, pero es que no creo que haya debate cuando el 100% de la población piensa que no es así, que al Barcelona no le elimina al árbitro y que ganó porque el PSOE fue mejor. El 100% de la población no piensa eso. Yo entro hoy en Twitter y los tuits más retuiteados y más, no, pero el árbitro, que el árbitro nos ha robado y que hemos dado una buena imagen, hemos mejorado. O sea, hay mucha, muy poca gente crítica hoy. Pero Dani, hay un reflejo. De aquí cinco años, igual que hablamos de Aitekin. Ah, eso sí, cuando se haya ido, sí. De aquí cinco días, nadie hablará de que al Barça le eliminó el árbitro. Hay un reflejo del Xavi actual de entrenadores que casi su hermano ha dirigido más partidos que al Barcelona. Y es verdad, es una realidad, porque es que hace poco vi el reportaje que paraban a Óscar. No entiendo por qué tiene el servicio que le lleva. No le ha llevado hoy a un sitio para entrar bien. Y ahora está mal aparcado. Ahí estamos. Quiero decirte que tú eso lo transmites al equipo. Tú no puedes estar permanentemente expulsado, permanentemente amonestado, porque creas un estado de ánimo que va en contra del equipo. Le gana la mano el entrenador de porteros, ¿no? Sí, sí. No, no, es que ayer del cuerpo técnico… Bueno, es que a la fuente de porteros le expulsan más que a Sergio Ramos. Hay dos expulsados y uno con amarilla del cuerpo técnico. O sea, organízate. Si quieres protestar, organízate. Elige un poli bueno, un poli malo, un tal. No sé. Sí. Y luego, futbolísticamente, para volver a lo de antes, cuando vas ganando por dos goles de diferencia y estás todavía 11 contra 11, ¿por qué no te pones a tocar la bola, Pedri, De Jong? Ya sé que el rival también juega y tal, pero como idea, ¿por qué no te intentas juntar Pedri y De Jong und Ogan? Sobre todo cuando tú estás presumiendo de eso. Para mí ayer de Jong y Pedri, un desastre. Un desastre. De Jong y Pedri, un desastre. ¿Qué te he dicho antes de que viniera? Que yo no los hubiera puesto. David, yo he dicho que yo no los hubiera puesto de inicio. Claro, o sea, para mí Pedri es una maravilla, es espectacular, pero en el contexto del partido y saliendo de una lesión, es que no... Lo que os dije yo creo que está el lunes. Os dije el lunes que alguno me dijo que estaba loco, que a Pedri hay que darle espacio y tiempo y no se le está dando. Y yo le veo jugar crispado, le veo jugar que sí, que es muy bueno. O sea, que el pase que mete el otro día... Entonces metía un pase nada más entrar al campo. Ya, Mónica, pero desde ese momento ya hemos dicho que Pedri había vuelto, que tenía que jugar, que la Eurocopa, que titular... Le falta físico, lógicamente, le falta ritmo de partido. Coño, pues hay gente que quiere poner a Militao. Y le falta aquí, y le falta aquí. Hoy quieren poner a Militao algunos. Yo también ponía a Militao. ¿Cuál era el juego que quería poner del Barça antes? Cuando hacías representador, Poli, ¿qué querías decir del Barça? Antes que ha dicho, tengo un... No, no, lo de Gundogan, lo de Gundogan. Yo quería hablar de lo de Gundogan porque me pareció inoportuno que dijera eso cuando él está en el partido y está en el campo. Piensa lo que has hecho tú y lo que has podido hacer. No pienses en lo que ha hecho tu compañero. En lo que tú le podías haber dado a tu equipo que no se lo has dado para mí. Pues a mí no me parece de los peores, Gundogan. No, de los peores. Yo hubiera puesto a Fermín, por ejemplo. Yo hubiera puesto a Fermín, por mí. Vamos a hacer el primer TikTok de la mañana en orden. Dani, Félix, Mónica, Poli, David y Gato. La pregunta para que os pille... Es increíble cómo se mueve, Robert, ¿eh? Si yo fuera Rubén te pagaría más. Es el triple, es el triple. Gracias, gracias, compañeros. Es de consumo interno. A mí mil euros la hora. Mil euros la hora le pagas. Es el doble de lo habitual, el doble de lo habitual, David. Te digo una cosa, si se ha levantado las seis, mil euros, yo no sé si lo cubre. Yo no quiero picar a nadie, pero... Yo no quiero picar a nadie. Dani, tres mil. Yo creo que está entre mil y tres mil. Eso no es lo que pasa si yo. Sí, dejar a David. Pero claro, ahora, por una vez que David me va a elogiar, dejar la verdad. Pero va, el ojo de la crítica, ¿eh? Yo hoy no tenía que entrar y llegué al pacto con Rubén de que entraba cobrando el doble de lo que cobramos habitualmente. Perfecto. ¿Quieres presentar por mí? ¿Que dejo los manos que presentas? No, 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 no. A mí me gusta mucho tu programa de radio, que no escuchaba nunca y ya sabes que últimamente me he enganchado a él, o sea que... Muchas gracias. Pero, Robert, ¿esto es rotatorio o no? O sea, le va a tocar a David y a la vista para presentarlo, ¿no? Yo, ¿qué día presenta a Poli? Cada día uno. La próxima semana le tocará a Gato, la siguiente a Poli y la siguiente a Feli. No, no, a mí no me va a tocar nunca. Poli, esténate. Poli, verla. Y he estado en desastre porque, Dani, tú que lo has hecho, de repente te encuentras ahí en el aire, pero yo no sé de qué está en el aire y la pantalla anexa no me ponía en el aire. Entonces, estaba hablando sin saber qué estaba hablando. Pero no has dicho ninguna salvajada, nada, ¿no? Si me han tenido 10 minutos, Dani, me han tenido 10 minutos esperando. Y aquí el de los sirvientes, cuarto de la tarde. Pero bueno, no le importa a nadie esto. Vamos con el primer... Oye, pero habéis hablado de Camavinga o no? No, todavía no. Sí, claro, claro, que me la ha sacado la rata. La rata me la ha sacado. Camavinga y demás. Bueno, le he recibido a Félix con este corte que pongo de nuevo. Sherman, ¿puedes poner un poquito el extracto del corte? Está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Los cambios en Mallorca lo puedes volver a poner. Qué manipulador es. Estoy perdida, ¿de qué andáis? Ya verás, ya verás. Venga, ego, ego. Déjale, Mónica, que se le va a subir el ego. Usted al de blanco, por favor. Qué guapo el de gafas. Los dos de gafas. Ya te sale entre... Vale. Digo que el plan B no va a haber. O sea, te lo digo, que no van a salir otro equipo completamente diferente al de hacer tres cambios. No lo veo un plan B, ¿eh? Modric. Sí, de verás. Modric en Mallorca titular. Gracias, Sherman, por estar al quite. No va a haber más de tres cambios. La palabra de José Feliz Díaz. No, no, es que no digo eso. Bueno. Pagará. Oye, qué feo esto, ¿no? Qué feo. Pasar facturitas aquí. Hombre, la segunda vez que me lo pasas ya. Y además que no manipula, lo manipula. Así empezó. Oye, te estaba halagando toda la mañana, pero... Vamos. Acabas de ser director. Hay que manipular, ¿eh? Deuda. Cuidado. Para ser director hay que manipular. Y ya, Robert, va a ir del camino. No me saquéis del camino. No me saquéis del camino. Por ejemplo, vamos a... ¿Quieres tú? Vas a hacer un TikTok. No me saquéis del camino. Con el elogio. El elogio debilita. TikTok. ¿Quién sale señalado? ¿Quién empieza? Poli, respeta el TikTok. Empieza Dani, Félix, Mónica, Poli, David, Gato. Como te ves en la pantalla, vamos. ¿Quién sale señalado en el descalabro del Barça? Para mí, Xavi, muy claramente. No tanto por decisiones tácticas, que yo no hubiera quitado a la min y no hubiera puesto a Ferran antes que a Xavi Félix, pero no creo que eso sea importante, sino por la imagen de hooligan, de dar patadas a objetos, de autoexpulsarte y abandonar al equipo, dejarlo tirado, luego volver al campo y volver a criticar al árbitro. Para mí, la etapa, Xavi, se tiene que acabar. Y ya, lo decía en noviembre. Imagínate. Para mí, Mr. Canapé, Joan Laporta. No Kilian Canapé, sino Mr. Canapé. En verdad, había duelo de Canapé. Había dos. Para mí, Xavi, estoy de acuerdo con Dani, por la imagen que da, el llegar a estas alturas y no ser un líder, porque un líder no puede dejar tirado a su equipo, creo que tampoco tomo las mejores decisiones. Pongo largo el TikTok hoy. Lo de la min no fue la mejor decisión para mí, pero sobre todo, por encima de todo, la imagen que da y el victimismo siempre, que a mí me parece cansino y poco productivo. Para mí, Xavi, porque la imagen y la representación de un equipo de fútbol y más en un partido es del entrenador total y absolutamente. Es el que está representando a la entidad. Y cuando tú tienes un entrenador que hace este tipo de cosas, creo que la entidad sale muy perjudicada. Me he dado un TikTok. Yo cancelo. Así. Yo creo que es un TikTok. Es que aquí soltáis la humilidad a todos. ¿Han dicho cubar sí? ¿Pertendéis que rotochoba un TikTok ahí y esté editando tres días para hacer un TikTok? Que ya os digo yo que no va a servir. Para mí, las producciones animadas de ayer y hoy de Barcelona, que es Xavi, por supuesto, por toda la imagen que deja, pero también me la aporta con ese abrazo inicial de la previa y demás. Joder, macho, es que al final has tropeado un TikTok. David, macho, deja esta palabra a nadie. Lo quitamos otra vez, Gato. De cero. Producciones animadas de ayer y hoy de Barcelona, que incluye a Laporta y a Xavi. Xavi, desde luego, queda retratadísimo por la mala imagen que deja. De no saber, de estar superadísimo con el partido de ayer y su mala gestión y la mala acción esa que le vale la expulsión. Y luego Laporta, porque al final Laporta está manteniendo este bodevil. Lo vimos en la previa con el abrazo, veremos en qué queda todo esto. Cuando es un entrador que no es el que querían. Bueno, que sepáis que habéis estado horriblemente mal, especialmente Poli, porque la respuesta correcta era, sale señalado, el que tengo aquí colgado. Claro. Como dice Eric Paul, claramente en el chat, esa era la respuesta correcta, pero bueno. Totalmente, totalmente. Oportunidad perdida, Poli. Oportunidad perdida. O sea, cuando yo no lo doy y no me quiero meter en el lío, me criticáis encima. De un presentador manipulador no se esperaba eso. No, no, totalmente, macho. Me encanta ser manipulador. Y siendo prudente porque está Robert, digo, no voy a ser como con Rubén, tal, tal. Y ahora resulta que va y quiere que le dé un premio. Pues tú, suéltate, Poli, suéltate, Poli. No tranquilo que te va a llegar. ¿Cómo viste ese cruce de sentimientos que tuviste? Bueno, dos cruces de sentimientos, tanto Dani como Mónica. ¿Cómo viste a Dembélé en Montjuic? ¿Y cómo viste las celebraciones, Mónica, de Luis Enrique en el reencuentro con la afición del Barça? No sé si fueron algo exageradas o las sentimientos. A lo mejor la sonrisa de Dembélé. La sonrisa de Dembélé. A ver, a ver, esto me lo he perdido. ¿Que uno no puede celebrar cuando se mete en semifinales? No, no, no. Esto es lo que quiero escucharte. Si consideras que fueron desmedidas o si lo merecía la ocasión. En absoluto, vamos. Yo creo que Luis Enrique además estuvo ayer muy elegante en la rueda de prensa cuando lo primero que dijo es una cosa que yo creo que es muy entendible, ¿no? Que es lo que emocionalmente le supuso a él enfrentarse al Barça, que no lo había pasado bien. Pero evidentemente Luis Enrique es un profesional que entrena al PSG y que hizo muy bien su trabajo y que está su derecho de celebrarlo. No me pareció exagerado bajo ningún concepto. Y es más, es que ni siquiera estando allí escuché esto de nadie. O sea, me parece que todo el mundo puede entender perfectamente que se celebre un pase a semifinales. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, la otra era de Dembélé. No, la otra era para Dani. Ah, lo de Dembélé. Bueno, Dembélé es que le escuché hablar y casi me caigo de culo. Porque, o sea, resulta que Dembélé no se lesiona, habla perfectamente castellano y encima… Increíble, ¿eh? La otra forma no. Bueno, habla mejor en papel que Dembélé, castellano. Además, le preguntaron por los pitos y mucha gente esperaba que dijera. Y dijo que no, no, no pasa nada, forma parte de la vida. O sea, Dembélé, ayer todo el mundo fue a insultarle, a hacer que sintiera miedo, bla, bla, bla. Y el tío fue el MVP del partido, le dieron el premio, hizo un gol, provocó un penalti, hizo la jugada del córner, que luego es el tercer gol… Bueno, el penalti lo provoca, cancelo, ¿eh? Exacto. Pero la jugada es de Dembélé. Y luego, en la ida ya mete un gol y envía un balón al palo. Entonces, no aprendemos. O sea, Dembélé está zumbado, decide mal, es poco goleador, lo que tú quieras. Pero es muy bueno. Y de los tres de ataque del PSG, en esta eliminatoria ha sido el que lo ha hecho mejor. Lo ha hecho mejor que Mbappé y lo ha hecho mejor que Barcola. Y quiero añadir una cosa más, y yo creo que esto no es casual. O sea, el PSG se está equivocando muy poquito. Se está equivocando muy poquito en el césped y muy poquito fuera del césped. Todo lo que se habla son habladurías de… Que si se lleva mal Luis Enrique con Mbappé. Mira lo mal que se lleva. Y mira cómo ha gestionado la presencia de Mbappé y dónde está el equipo. Creo que todo el ruido que hay es externo, pero que realmente ellos están manteniendo el foco donde lo tienen que tener. Y bueno, si es que lo dijo ayer el Klaifi, ¿no? Que ayer vio a un equipo. No vio… Que claro, acostumbrado a de dónde viene, pues yo creo que tienen que ser muy contentos. Porque realmente es que es una opción. Tienen muchas opciones de estar en… Escucha, Mónica, esto es hora de Luis Enrique. Me pone a huevo, Juan. Sí, pero es que no estoy escuchando a nadie contar esto. Me parece que cuando se cuentan historias que luego no son reales, pues cuando la realidad la ves y la ves tan clara y por qué suceden las cosas y por qué hay un camino, yo creo que hay que reconocer el mérito de un entrenador que además es español y me parece que tiene mucho que ver con todo lo que pasó ayer y lo que pasa en general en las previas. Es decir, no se escucha nada raro. Mbappé… Creo que se está llevando el tema con mucho criterio y con mucho sentido común. Y bueno, pues yo creo que esto no es casualidad. Me pone en bandeja, Mónica, en este programa tan preparado y tan trabajado el corte de lucho sobre Mbappé. Sherman, vamos a escuchar a Luis Enrique y ahora hablamos de… Pobre Sherman hoy, pobre Sherman. Está dando más trabajo. Pobre Sherman en su vida. ¿Quién es Sherman? Lo siento. Lo siento. Espérate. Tenéis que repasar la presión de Kylian Mbappé. Hoy ha sido el líder discutido de nuestro equipo en un aspecto del fútbol en el que normalmente los delanteros no descansan. Repasar la presión de todo el equipo, de Kylian, de Usi y de Drac, que ha permitido que tres jugadores presionáramos a cinco y que pudiéramos estar en cuatro contra tres en nuestra línea defensiva. Chapo. Eso es lo que queremos todos. Ha sido una prueba de que se lidera desde el ejemplo y cuando Kylian es capaz de transmitir eso, nosotros somos mucho, mucho mejores. Pues ahí escuchamos a Luis Enrique, elogios máximos hacia Kylian Mbappé. Antes, cuando fue preguntado por el futuro de Kylian, dijo que él está esperando a escuchar a Kylian, sin deshacer la madeja. No sé qué pensáis del elogio de ayer de un Mbappé que no necesita estar a su mejor nivel para marcar dos goles. Tal cual, toda la razón. Pues que elogia que Mbappé responde a lo que le pide, que es trabajo. Todo lo bueno que tiene Mbappé y lo fuera de serie que es, ya lo conocemos, que es en su faceta de romper, de goles, de correr, todo lo que ve cualquier espectador del fútbol, pero que el entrenador pone el foco en que el futbolista, que mucha gente piensa que es una estrella y que va a su bola y que tal y que cual, pues resulta que es una estrella, pero parece que no va a su bola. Que cuando se le pide que trabaje, pues trabaja y ese trabajo da sus frutos. y se consigue lo que consiguió. Pero es raro, Mónica, ver, o sea, es raro destacar, que yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero es destacar el trabajo de Mbappé, porque es que debería, o sea, es un tío que debería destacar por la brillantez, que nos dejara un dribbling. Ya no digo que meta, que metió dos goles, pero ya no digo que meta un golazo, pero un dribbling, una jugada que te levante. Un destello de lo que es. Es que ni en la ida ni en la vuelta ha hecho una jugada que diga, oh, voy a pagar la entrada por ver esto. Pero a lo mejor este año, a lo mejor este año, que con esto, va a ganar la Champions. Porque a lo mejor Mbappé se lo toma más en serio. Está bien eso, pero la gente espera otra cosa. Sí, feliz. Pero el mérito que tenemos... Pedimos trabajo, pedimos... Lleva ocho goles en la Champions, no sé, la gente lo que quiere es ver al equipo la final de la Champions. No, no, Mónica, Mónica, es una cosa. Mónica, Mónica, Mbappé no está... O sea, quiero decir, sí está para trabajar, pero no está para destacar por ponerse el mono de trabajo. Evidentemente, pero... Está para destacar por otras cosas. Claro que sí, pero... Tampoco podemos ensalzar que Mbappé corre, porque el correr es algo que tiene que ir... que tiene que llevar a todos los jugadores de posición. Ya, pero es que igual en la Liga Francesa, si tú ves los partidos, no corren todos los partidos, porque van sobrados. Entonces, cuando... Hablo de lo que veo, y en esta eliminatoria, Mónica, en esta eliminatoria, Mbappé no ha estado bien, por mucho que Mbappé... Oh, madre mía. Pero, pero... No ha estado bien en esta eliminatoria. No, en la Liga no. Todos esperábamos que Mbappé brillase en esta eliminatoria, pero tendría mérito el PSG, que es lo que ha conseguido Luis Enrique, que este equipo, sin hacer grande, al arte... Es evidente. Ha dejado fuera el Barcelona. Es que, sobre todo, el PSG viene de una colección de estrellas que no corría ni... ¿Cuál fue el reproche de Pochettino? Pero, Mónica, el reproche de Pochettino precisamente era ese, que estaba Mbappé, que estaba Neymar y que estaba Messi, y que los tres se escaqueaban de aquella manera. Vale, ¿qué hizo Luis Enrique cuando llegó? Este fuera, el otro fuera, me quedo con este, ¿no? Bueno, pues... Bueno, yo creo que con Messi, más que nada fue él también, pero bueno, sí, sí, estaban fuera, estaban fuera. Vale, no, no, que si hay que darle mérito a Luis Enrique. Que para ganar la Champions tienes que tener muy buenos jugadores, pero tienes que saber construir un equipo. Pero si no es una crítica, Luis Enrique, yo te estoy diciendo que lo que la gente espera no es solo esto, es también el añadido que en esta eliminatoria esa chispa ha faltado en el papel. Es lo que la gente espera, a mí me hace gracia, o sea, la gente espera, no, la gente del PSG lo que espera es que su equipo esté en la final de la Champions. te hablo de la aficionada del fútbol, tú haces una encuesta, a mí me encantaría ver... tú haces una encuesta, haces una encuesta en el Parque de los Príncipes y pones que qué es lo que quiere de Mbappé, es que sea el Mbappé que se ha conocido, por el que no se ha dado a conocer por correr como un animal detrás del balón, que eso es un añadido, que eso tiene que... Y ese es el mérito de Luis Enrique de que una estrella entienda que tiene que hacer eso para brillar en un conjunto. Por eso yo decía antes que el fútbol, cada vez es más de futbolistas, y fíjate que destacamos que un jugador corra. Bueno, vale, perfecto, es mérito de Luis Enrique, pero yo prefiero ver a... Quiero decirte, poniendo en valor eso, prefiero ver al Mbappé brillante que se iba, al Mbappé de hace unos años en el carro. Félix, tranquilos, estaré llevando para la final cuando la juegue con el Madrid, tranquilo, ahí le vas a ver y sube. Ahí le esperaré que curra y como un demonio. Antes de escuchar a David y a Poli, hablando de Mbappé, que los quiero escuchar, vamos a decir que está regalando, lo ha dicho en YouTube Rubén Martín, que iba a regalar a las 11 y 50, 50 subs a la gente que nos está viendo en Twitch y ya ha empezado a regalar esas suscripciones. Hablamos para gente, sí, hablamos para gente, mira, que se le va a Félix Carlos, es que no tiene ni conexión. No solo no maneja el idioma actual de Twitch, sino que no tiene ni conexión. De hecho, sí puedo despedirte un poquito antes para que te vayas al café, porque te has puesto tan guapo. Sí, de hecho, me voy a ir exactamente. ¿Te vas ya? Venga, toma por culo. Oye, pero me llama la atención aquí, se lo digo. Oye, pero, hombre, Robert, el presentador, tiene que mantener la norma. La tiranía, ¿eh? Es que estás haciendo un chave. No, a ver, que somos muchos y es que no puedo hablar y está perdiendo el tiempo y tiene un café muy importante con una persona que luego me tiene que contar para llevarlo. Yo dos horas he aparcado aquí y no se me ha acercado nadie. No se me ha acercado nadie. ¿Qué? Pero si cobras el doble no te puedes pirar. Tienes que quedarte hasta el final. Si te apetece quedarte... Yo cobro el doble, perdonadme, yo cobro el doble siempre. Quédate a partir de las 12 que va a presentar David, que esto va a mejorar. Chao, gracias por estar. Adiós. Lo has hecho muy bien, sobre todo sacarme el dorado y lo mismo. Desgraciado, adiós. Gracias, no sufras mucho luego en el partido. Hala, a mamar. En el fondo, ¿cómo le quieres a Roberto? Poli, háblanos de amor, que esto se nos va de las manos. Es mi hermano, es mi hermano, a quién voy a querer. Poli, David, estáis hablando, falta de impulsos por hablar de Mbappé. Lo de Robert, yo para mí hay una cosa que este año me está demostrando Mbappé, el cual a mí me está callando la boca, que es su lealtad, su compromiso y su profesionalidad con el PSG. Si es verdad que lo tiene todo hecho con el Madrid, si es verdad que lo tiene firmado y si es verdad que se va a ir y lo va a mantener, creo que está demostrando las tres cosas que te he dicho que son importantísimas en un futbolista. Da igual el entrenador, da igual los compañeros, igual todo. El tío ha asumido su profesionalidad, su lealtad y su compromiso hacia el club que está y está dándolo todo. Y lo que hizo ayer, como bien ha habido destacado, aunque parece que no es broma, que una estrella como él, que supuestamente es el mejor del mundo, corra, pelea y se sacrifique por el equipo y sea uno más del equipo, yo me quito el sombrero, señores. Para mí, perfecto. Y me como mis palabras porque yo decía que iba a ser problemático en lo que pienso y tal y me está dando una lección de que me tengo que meter la lengua en el culo muchas veces y cerrar la puerta como no te puedes imaginar. Pero también tiene mérito quien lo entrena y quien le convence. Va unido todo, Dani, va unido todo, va unido todo. Mérito de Luis Enrique, totalmente de acuerdo. Es que no le puedo poner ningún pero. Sí, porque convencer a una estrella como tú dices, de una idea... Es dificilísimo, Mónica, dificilísimo. Habéis puesto antes cuando jugaban los tres, tener a esos tres gallos en un mismo gallinero es imposible. Es ingobernable, no lo puedes gobernar. No hay manera de poder entrar y hacerles entrar en un pensamiento... ¿Qué tres dices? Cuando estaba Neymar, Messi y el mape. Vale, vale, vale. Sí. Claro, eso es imposible. El mape de blanco marcando en Barcelona, tío, ¿qué sentiste? No, no, a mí Mbappé... No, no, yo soy de la opinión de Félix. A mí no, es verdad que trabajó mucho, se sacrificó mucho, está muy bien eso, pero yo a Mbappé le pago una entrada para ver cómo va destrozando defensas y rivales y eso no lo ha hecho ni en París ni en Barcelona. Yo le voy a hacer eso en el Bernabéu y palmar. Sí. ¿Y? Que yo le voy a hacer eso en el Bernabéu que brilló y destacó y marcó y palmó. Y en la final del Mundial también, pero ¿tú crees que muchos pensamos que Mbappé es el mejor del mundo por partidos como el de ayer o como el de la final del Mundial que perdió? No, yo creo que para jugar una final del Mundial o una final de la Champions pues tienes que hacer cosas que no solo es pensar en ti mismo y correr y brillar. Muy bien, porque sí que sí. Muy bien. Yo lo pongo en valor, pero como fiche por el Madrid y esté 10 partidos jugando tan bien que no jugó mal como ayer, ya te digo yo, no le van a pitar, pero lo van a discutir porque a Mbappé se le paga para destrozar defensas. O sea, si mete dos goles como ayer en el Madrid le van a pitar, ¿tú crees? Vamos, si Mbappé hace 15 partidos seguidos como el de ayer, David lleva razón aquí, pero lo van a discutir. Sí, David, aquí te doy la razón, aquí te doy la razón a David, totalmente de acuerdo con David. Pero más como el de la ida que el de ayer. Y tenemos un problema con Mbappé. A mí Mbappé me sigue pareciendo el mejor entrenador del mundo y a mí me hubiese encantado que Neymar... No, entrenador Mbappé no. No, no, digo que a mí me hubiese encantado que Neymar cuando jugaba no marcaba goles que se hubiese sacrificado como por ejemplo ayer Mbappé. Pero a Neymar, por ejemplo, también le pagaban por marcar goles y por desbordar defensas. Dicho lo cual, a mí me sigue pareciendo el mejor jugador del mundo. El mejor entrenador del mundo sería Mbappé. Eso sería. Mbappé. Bueno, yo creo que... Pero mira, te ha puesto un ejemplo. Oye, ha cumplido su promesa, Poli. Poli, ha cumplido su promesa. Ha hecho una grandísima eliminatoria. Yo creo que Luis Enrique ayer lo tenía muy complicado. Yo creo que ayer lo tenía muy complicado. Y se puso más complicado. Oye, con la expulsión quiero escuchar la respuesta que ha dado Mónica antes, David. Antes de escucharos lo que ya ha respondido Mónica, vamos a decir que Rubén es un tipo de palabra que ha cumplido, que me prometió que si superábamos los 10.000 iba a regalar hasta 100 suscripciones y ahora mismo estamos... 100 sugus. Estamos entre Twitch y YouTube superando la barrera de los 11.000. Así que muchas gracias a todos los chicos. Le ha dado a todos un día al que se restaca. Aplausos al presentador. El mejor presentador de este canal. El presentador ha meritado que llegue, Roberto. El trabajo está renovado. Está renovado. O sea, el día se le llegó a seis ¿Por qué llevas una publicidad de jamones? Son buenos los jamones que llevas a veces. No ha hecho nada. ¿Por qué se sacan los cuchillos? Para tener tanta gente... Como si llaman... No saquen los cuchillos otra vez, por favor. Para tener tanta gente en el canal no ha tenido nada que ver lo que ocurrió ayer y el partidazo que tenemos hoy del que vamos a hablar ahora, pero antes tengo que leer tengo que pasar el marrón de fotos a Tasca que le critico, a ver si no lo hago peor que foto de leer los suscriptores, lo voy a dejar para un poquito más adelante, Sherman quería escuchar al resto de lo que hablábamos de Luis Enrique, o sea ¿os pareció bien la celebración de Luis Enrique? ¿comprendéis que se quitaba un peso de encima por eliminar a ese Barça? Yo soy Luis Enrique y me despeloto y me subo al pebetero y me agarro los testículos es que vamos a ver, ¿qué queréis que haga? yo creo que no se puede ser o sea, no se puede tener más tacto del que ha tenido Luis Enrique con el barcelonismo en la previa del partido no lo sé, el ADN de... bueno, esto es una perola que se hace los madridistas, pero que... en eso no estuvo, a mí no me gustó en eso a mí me encantó, fue innecesario me encantó, en el resto Luis Enrique, por mucho que el antimaridismo no lo soporte, Luis Enrique es barcelonista, después del Sporting es un barcelonista de corazón y de los militantes y creo que estuvo muy bien en la previa y que estuvo normal en el post de la celebración es evidente que no dio volteres tras el césped, pero eliminar como eliminó al Barcelona en su primer año como entrenador del Paris Saint-Germain por lo menos merece que se abrace a sus jugadores y que lo celebre solo faltaría Yo creo que corrigió un poco después de lo que ha dicho Mónica que a mí me sorprendió ese ego que exhibió en la previa y demás yo creo que lo que hizo fue contenerse en la victoria como dice David podía haber hecho lo que quisiera porque encima es que es su casa pero yo creo que se contuvo para no hacer más daño todavía al barcelonismo del daño que le había ocasionado con la eliminación Yo estoy en contra de que un tío celebre algo sea hacer daño a alguien o sea, no me jodas pasó con Dembélé el motivo este por el que todo el mundo ha ido a insultar a Dembélé es que es lamentable es porque celebró un gol pero tío que juega en el PSG que se arranque la mano el pie para no meter más goles es que joder como Joao Félix que se montó un pollo Joao Félix pues está en el Barça pues celebra el gol y Luis Enrique el tío clasifica al PSG para semis coño lo celebra es que qué daño está haciendo hombre si se pone a hacer así puto Barça un Giovanni la gotifada de Giovanni es que no lo entiendo de verdad que no lo entiendo pero Dani eso es una pelea que yo llevo desde siempre macho yo no lo entiendo como cuando un futbolista mete un gol a su equipo pero vamos a ver ¿para qué juegas el partido? no lo juegues no lo juegues ahora si metes un gol célebralo coño porque es ilusión es alegría vas ganando estás haciendo lo que tienes que hacer yo me parece lo que ha hecho Luis Enrique como ha dicho David yo me hubiera subido al PBT seguramente y me tiro de cabeza y hago un triple mortal pues claro que lo celebre y que lo disfrute estás en las semifinales de la Champions te has cargado al Barça con un resultado alverso que venías de haber perdido tu partido en casa ¿por qué no le vamos a dejar que disfrute de ese momento? por Dios ¿por qué? ¿por qué? yo la pregunto ¿por qué? está muerto ya esto solo lo ve el que lo ve con los ojos de su equipo porque luego si Xavi se hubiera clasificado en París ¿qué? a nadie hubiera dicho nada del Barça obviamente solo faltaría pero cuando pasa en tu casa entonces te enfadas si llegan a la final el City y el PSG ¿con quién vas? lo tengo difícil lo tengo difícil lo tengo muy difícil porque me gusta mucho el City con el que jugó en el Madrid ¿no? con el que jugó en el Madrid Poli lo tienes facilísimo ayer se lo pregunté y me dijo sin dudarlo con el City de Pep hombre con el con el City no, él te dijo con el City y no dijo de Pep mira te va a sorprender lo que te voy a decir David yo voy hasta por el City te lo digo para que tú lo sepas ¿sí? sí a mí me encanta el City es que ¿por qué voy a negar así? a ver ¿por qué voy a reivindicar una cosa que me gusta que me gusta el City el odio a Luis Enrique es superior al odio a Guardiola o sea tiene que haber mucho odio a Luis Enrique ¿por qué odio? no, no, no hablo de ti no hablo de ti Poli hablo en general que la mayoría de gente prefiere al City que al PSG es que yo soy muy de City quiere decir quiere decir que con todos los palos que se le da a Guardiola se le dan menos que a Luis Enrique o sea yo creo que en este caso creo que no cae bien el PSG o sea tampoco nos vamos a engañar o sea no creo que tenga que haber todo con la ayuda a Luis Enrique a la mayoría madridistas tampoco cae bien el City ya pero el PSG yo creo que no yo creo que no Dani yo he hablado yo con amigos míos que son madridistas ni te cuento como son de Madrid y les encanta Guardiola son fans de Guardiola no, no, no pero escucha no hablan mal del City no hablan mal del City claro que no pueden hablar mal del campeón de Europa no, no pero es lo que te estoy diciendo pero quiere que pierda o no no, no, yo no yo si llega la final con el PSG quiero que gane el City te lo acabo de decir con el PSG sí aparte pero si llega el City contra el Dortmund ¿qué quieres que pase? que claro es que aquí si llega el City contra el Dortmund es que no hay ni discusión ¿quieres que gane el Dortmund? pues ya está pues entonces ya está que ya está a ver que el Dortmund está aquí es solamente por una cosa que ha pasado en la vida después de 5.000 años o 7.000 años como las pirámides de Egipto es que si yo es que me entra la risa aquí no sé en serio pero no puedo si no es el Atlético Madrid el equipo que está enfrente el City no estaría digo el Dortmund no estaría aquí venga un palo al Atlético justo íbamos a ir con ese partido antes de entrar en ese partido Sherman vamos a ir con el agradecimiento es la realidad vamos a ir con el agradecimiento a todas las personas que permiten que todos estos golfos venga vamos a dar esto con nosotros oye pero bueno vamos a ver buen rato aquí golfos lo repito un buen rato con todos permíteme una pregunta para todos una pregunta pero que me contestéis por favor Sherman pon un tiktok de estos a ver a qué rival boicotea cuartos no 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 a qué rival en cuartos hubiéramos elegido todos para nuestro equipo al Dortmund al Dortmund entonces es una cosa surrealista que esté el Dortmund en semifinales surrealista surrealista pues eso no no tienes razón coño todos queríamos al Dortmund de lo que pasó ayer evidentemente lo que más me sorprende es lo del Atleti o sea del Barça bueno vamos con el Atleti vamos con el Atleti pero antes vamos a agradecer a toda la gente que se ha suscrito hoy al canal de Rubén Martín sí sí es el canal de Rubén Martín presentado por Roberto pero deberíamos poner una foto fija detrás de alguno del presentador para que la gente se olvide para que la gente se olvide incluso una foto Mónica aquí le escucha la cara de Rubén Mónica en los espermatozoides ahí puesta la foto ahí puesta la foto bueno el primer nombre es una el reproductor de contenidos no puede ser más difícil porque el primer nombre al que agradecer es FXMYHZ imposible decir el nombre pero bueno ya he superado ese trago a ver si lo hago mejor como ha dicho que Isaac Foto gracias a Rubén95OCG a Javinchi666 a señor Feitor a Fran Lag a IGABRI a Tony Chacho a Tuayde Carabanchel a Pilar GC84 para la que pido Poli repito el nombre Pilar GC84 que es una de las moderadoras y una de las más antiguas del canal un aplauso para Pilar grande Pilar tanto tiempo Pilar forma pollo se llama no el apoyo y se llama Pilar Poli el que es pollo es el siguiente casi JPRollo77 Raúl Sutey Tanti89 Alain Rodelas J. Ruiz Man de Designs pero bueno Chema me encantan los nombres Chema un abrazo gracias por suscribirte Chema grande Chema el mejor diseñador para temas futbolísticos de España Chema Supernova90 Víctor Beso otro nombre fácil J2HM74 me cago en los que ponen nombres así Nando Club86 Marco Pereira Borja Art3D César Lavín10 y Rul08 que imagino que será Rul08 me pasa más Sherman pero Sherman ya los últimos luego tío porque estos son demasiados vamos con el Atleti primer análisis de Gato ya Poli estaba dejando caer alguna chinita nos ha decepcionado el Atlético de Madrid o sea tuvo el rival que todo el mundo quería yo ayer esperaba más de Griezmann es verdad no sé si Cholo estuvo acertado o desacertado en el plantamiento no sé si Nahuel Molina tenía que haberse ido mucho antes del campo si los cambios del Cholo debieron ser diferentes ¿qué análisis hacéis? porque por un momento resucitó el equipo pero luego se desplomó con esa peor cara de la Leti fuera de casa mi análisis va a ser breve porque estaba como todos sabéis en el Lewis Compines no he visto ni el resumen del Atleti o sea que todo lo que diga sería inventármelo por lo tanto os dejo a vosotros que comentéis ¿por quién empieza? ¿o quién habla? quien quiera tampoco hace falta ver el partido para una conclusión de la temporada de la Leti por ejemplo de la temporada de la Leti si quieres te hablo y también sobre todo de que yo llevo mucho tiempo diciendo sin ver el partido de ayer que a mí me parece que a Griezmann no se le ha no se ha gestionado llegar a este momento crucial de la temporada en cuanto a la Champions quiere decir que no se le ha dosificado convenientemente es mi opinión sin ver el partido porque estáis diciendo que Griezmann ayer decepcionó entonces por más que para mí hay otra más gorda viéndole con hielo por más que el otro día no pero mira cómo salta tal vale lo que quiera el otro día metió dos goles y todo el mundo muy contento yo creo que un buen entrenador también también consiste no solo en alinear a los que tal sino en dosificar y en pensar cuándo vas a necesitar a tus mejores futbolistas cuál va a ser el momento de la temporada y yo creo que eso no sé de quién es responsabilidad no sé si es responsabilidad del Cholo del Profe Ortega de no lo sé pero creo que eso tengo la sensación de hace mucho tiempo que no se ha hecho bien en el Atlético de Madrid esta temporada y hasta aquí mi comentario la temporada por supuesto decepcionante y también otra cosa es que estamos en lo de siempre o sea si tú el listón lo pones en no lo nuestro es estar entre los cuatro primeros a mí me parece un listón muy poco ambicioso para el Atlético de Madrid y creo que también es una cuartada que está siempre en el entorno de los futbolistas que al final tiene la sensación de que han cumplido con su temporada y su deber si se meten en Champions pues a mí me parece un mensaje completamente erróneo y equivocado que lleva instalado en la entidad desde hace mucho tiempo y luego hay otra pregunta que yo me hago Simeone que para mí es uno de los por lo que ha hecho con el club y con el equipo que es uno de los mejores entrenadores que tenemos en el panorama europeo como mínimo mundial hasta qué punto acepta que cada año le traigan menos jugadores y seguir entrenando al Atlético de Madrid yo creo que es muy buena noticia para los atléticos que siga y su sentimiento y sus colores va a seguir seguro pregunto va a seguir seguro aunque quede quinto pero llega un momento si quede quinto se sentarían a hablar no hombre pero no se puede ir hay cláusula creo ¿no Gato? si queda quinto pero quiero decir yo soy Simeone acabas de dar un giro a lo que yo iba a plantear o sea lejos de poder pensar que esto puede ser que el Cholo no esté a la altura de lo que se espera de un técnico que ha resucitado al equipo y que este año tenía el cuadro como para llegar otra vez a la final y por qué no soñar con el Atleti campeón de Europa estamos diciendo que no le damos lo suficiente al Cholo para poder hacer eso o sea la responsabilidad para vosotros es de la directiva o es del entrenador yo lo siento pero yo no estoy yo no estoy de acuerdo tampoco en eso no estoy de acuerdo podéis tener razón que ha habido un declive en la inversión pero la plantilla que tiene el Cholo es para ganarle al Borussia Dortmund no me jodas esto es indiscutible pero es para ganarle al Borussia Dortmund si llegan fundidos tus estrellas llegan fundidas igual no puedes ganar al Borussia Dortmund porque no has tenido recambio tú podías haber sentado a Griezmann más partidos de los que los ha sentado en Liga es lo que he dicho al principio y luego las alineaciones mandan mensajes ahí 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 ve por ahí ve por ahí las dos pantallas obviamente no vi el Atlético lo estaba comentando el Barça pero si tú pones a Azpilicueta en vez de poner a Lino o pones a o sea estás enviando un mensaje de defender ya no estaba ya no estaba ya no estaba tu alineación es y tu planteamiento es defensivo creo es mi perspectiva no pude ver el partido con lo cual lo sabrá mejor yo te apoyo te apoyo totalmente y te digo una cosa me lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide ninguno a ver cuando tú sacas un equipo que juega Azpilicueta Molina Jiménez Hermoso Biesel ya llevan cinco más Koki de Pol ¿a qué juegas tú? ¿a qué quieres tú decir que juegas? mira me tenéis aburrido con el equipo no es plantilla no es futbolista es el entrenador vamos a darle a Cholo lo que se merece el entrenador mira vi el partido de ayer lo estoy viendo otra vez ahora ¿vale? yo también lo vi y me está fijando no me está fijando porque no Roberto la gente piensa que el planteamiento del Atlético fue defensivo hasta el minuto 36 que le mete el primer gol el Dortmund el Atlético no hace la misma presión que contra el Girona pero le presiona en campo contrario ¿qué pasa? yo te digo una cosa yo creo que hay mala gestión de Simeone hay mala 9 escucha ¿por qué te sale el dedo a ti y a los demás? ¿no gato? el iPhone el WhatsApp lo tienes utilizado Pablo gato bueno te iba a decir vamos a ver hay mala gestión de Simeone sí ¿por qué? lo ha dicho Dani o sea tú al final estás utilizando a jugadores tú han fichado a Vermeeren que es un 5 que la estaba rompiendo en Bélgica y sin embargo no ha sido capaz de ponerle eso yo creo eso hay que apuntárselo en el debe a Simeone igual que elegir a Nahuel Molina sabiendo la decepcionante temporada que está haciendo tú pones a Finicueta porque no tienes otra opción no teniendo a Lino puedes buscar alguna alternativa pero al final yo creo que él intenta sacar de lo que tiene lo mejor ahora yo os digo una cosa ¿qué culpa tiene Simeone de que Álvaro al que le quiero con locura en esa jugada decisiva la pique mal? en la que picó la picó mal pero es que Poli estoy viendo la segunda parte y hay una ocasión de Correa le da un pase excepcional Coque y Correa que Correa le puede reprochar poco ayer porque fue de lo poco salvable no la enchufa le pasa a 3 milímetros del poste pero ¿qué culpa tiene Simeone gato, gato párate un momento para, para no, no que no quiero que termines que no quiero que termines quiero que sigas porque lo que estás diciendo estás hablando del Atleti pero es que el Borussia este te llegó te llegó y te remató 19 veces al área y en la portería Poli que me parece muy bien fantástico y si tú llevas 9 y las 9 las enchufas ya está coño y si el Borussia llega 19 y te las enchufa te mete 19 claro es que llegó 19 te remató dentro del área 19 veces el Borussia si no metió 5 o 6 porque era muy malo que si le llega 19 veces y en las 9 que ha tenido Atleti las enchufas corre y Morata estamos hablando de otra película no vale para eso claro pues hubiera quedado 19-9 claro claro te voy a decir una cosa mira ¿qué culpa tiene el Cholo de que Rodigo de Posse esté más tiempo en el partido en el suelo que jugando ¿qué culpa tiene? y Coque estaban tiesos tiesos como la mojada Coque lleva tiesos mucho tiempo que lo quiten y Coque no estuvo que lo quite que lo quite claro pero escucha lo quite y luego te digo una cosa luego hay una cuestión mira luego los tres cambios que hace al final esos porque Simeone se da cuenta que se ha equivocado y el planteamiento no le va se da cuenta de que el equipo está muerto 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 y sigue muerto correcto y corrige y el equipo reacciona pero al final tú tienes a Riquelme que ya viene de un futbolista con cuajo y demás a Barrios pero que se le nota todavía que están un poco verdes para esta exigencia y eso está en el debe de los proyectos continuados que están llevando a Barrios y a mí no remueban 16 y 17 ayer jugaron 1 con 16 1 con 17 y el Zaire Emery que tiene 18 le quitáis toda la responsabilidad solo que no le quito ninguna para el Madrid para mí nosotros queremos que siga pero coño reconoce las cosas coño por eso si tú estás en el partido y falla 4 ¿la culpa tiene el Cholo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no te ha comido la oreja o qué? no es que Yamil y Kubarsí tienen 17 y 16 años y ahí están jugando en la semifinal de la Champions a mí me parece que las críticas a los entrenadores son unas y al Cholo son otras es decir si le culpamos a Xavi que tiene la lógica porque es que claro esto es como decir qué responsabilidad tiene Xavi que el Levan 2 que la tira arriba cuando era el segundo exactamente qué responsabilidad tiene Xavi cuando canceló hace un penalti absurdo que prácticamente es la zona de la Liga de Campeones qué culpa tiene Xavi de que Araujo se auto expulse pues claro tiene culpa de todo Xavi porque es el ideólogo de lo que pasó ayer en el partido y yo creo que con el Cholo es lo mismo lo que pasa es que con el Cholo y ya lo detecté ayer es que antes de acabar el partido ya se estaba poniendo un valor que claro como el Atleti se ha metido en el Mundial de Clubes va a ganar 50 millones de euros sí, sí bien dicho yo creo que ese es el problema del Atlético de Madrid pero eso está aquí lo pone la idea de que bueno qué más da perder en el campo no David pero quién pone en valor eso David quién pone en valor eso todo el mundo eso no lo pone ni el Cholo ni los jugadores eso lo pone el club sí a bueno a Xavi ese mensaje cala Gato ese mensaje cala pero mi pregunta es Gato qué va a hacer con esos 50 kilos o sea va a fichar jugadores va a fichar jugadores que más de la diferencia y esperar que Simeone haga magia otra vez y luego te digo una cosa al final en esto que yo te digo que yo no le quito culpa al Cholo porque el Cholo en algunas cosas se está equivocando y no está eligiendo bien vale es una gestión suya vale pero si tú estás emitiendo ese mensaje desde el club de manera continuada y perpetua eso al final la gente le acomoda mira mira Gato esto hace daño mira Gato esto hace daño el Atlético le quita así está bien ahí viene es del marca el marca el Atlético le quita 50 millones al Barça ese es el problema ese es el problema ese me preguntan en el chat si el grito de Mónica se llama Luchito y no se llama Chopi ¿sabes por qué es el problema? y David y yo estamos de acuerdo porque es la verdad el siguiente carrito ya veremos el nombre pero que lo tapa que sirve como claro justifica la cagada tan supina que has hecho que te han metido cuatro pero dime quién ha justificado esto con el Mundial de los Clubes yo no he escuchado nada pero si salen todos los periódicos salen todas las portadas le quita 50 millones que esto es una realidad pero que a mí esto no me sirve de nada si luego como dice Dani no lo inviertes en fichar claro ayer surgió como una seta la opinión esta que es cierta de que no es que al Cholo no le da es que mira al banquillo que no le fija pero ayer no es el día para descubrir esto Dani escucha esta Dani escucha esta que te va a encantar mira ya es hora de ir exigiendo responsabilidades a los jugadores al entrador a los jugadores dime tu opinión no me leas el Marca dime tu opinión que eres culpable solo los jugadores o la directiva para mí el culpable de lo que pasó ayer te lo acabo de decir el culpable es el Cholo total todo lo que queramos justificar o es mentira o es mentira no no tu opinión no es tu opinión no es que decíais que eso no lo dice nadie no no lo ponen hasta los titulares lo que te quiero decir con esto que el club ahora hablo del club ha asumido un chollo que tiene que para mí es un chollo Simeone para el club para justificar todo lo que están haciendo sea bueno o malo o regular a mí me parece que Gil Marín se equivoca muchas cosas pero yo no oigo a nadie decir la que caga porque Cerezo ya sabemos lo que es el presidente institucional magnífico y maravilloso pero escucha el que manda es el otro bueno el otro tampoco pero manda a los otros pero el otro entonces coño ¿quién es el responsable de lo que pasa en el Atlético de Madrid? ¿quién? Gil Marín el cholo el cholo Simeone y antes de que me mate Rubén Martín porque tengo una buena noticia para toda la gente que está levantando el canal hoy que acabamos cuarto de hora antes porque Sherman tiene que ir a un tema médico Sherman si quiere nos vamos ya y antes de que me mate Rubén Sherman como lo tienen despierto a las 6 de la mañana claro la primera hora la primera hora que el golfo de José Félix se ha convertido en 40 minutos por problemas en aparcamiento ha sido del Madrid y por eso vamos a hacer ahora la última cuidado 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 los aparcamientos la última media hora se la vamos a dedicar al Real Madrid decimos a todos los que nos estáis viendo que mañana hay programa con Rubén Martín a los mandos y la noticia es que viernes también hay programa ha vuelto noticia de apertura sin duda en este canal va a presentar Rubén dos días seguidos ¿qué dices? ojo ojo un registro que no hacía Rubén desde hace un año presentar tres programas en una semana dicho esto el récord Robert déjame déjame unos segundos solo para 40 partidos en el Etihad dale gato vale una cosita al hilo de lo que ha dicho Mónica a mí una de las cosas que más le reprocha al Cholo es que en hora de ser un hombre de club traje y transija con temporada entre temporada él lo suelta con pullitas y alguna crítica pero no lo dice claramente porque al final se mete en el envoltorio de hombre de club y ya está y traga con todo pero tú no puedes te llega un momento y decir señores yo con esto no puedo competir igual tienes que quejarte pero en agosto en agosto no estábamos haciendo esto pero escucha tú cambias tú cambias a Morata por full crook cambias a Morata por full crook no pero él ha pedido un 5 a principio de temporada y se lo ha traído en el mercado de invernal y no lo está poniendo vale y pidió un central como que vale pero a ver si no es un estudiante X porque no lo está poniendo bueno pues porque eso no es una explicación ha pedido una lámpara delante de una en sofá como le pasó a Rafa Benítez o sea cuál es el problema a ver por ejemplo oye escucha ha tenido ya o Félix y no le ha sacado el resultado del Barça ahí con Juan no hemos dicho que con Juan Félix en el once el Barça hubiera eliminado el PSG claro vamos a la segunda que que hoy que hacemos de Irene lanzamos una encuesta venga va quien sale victorioso en el Etihad esta noche lanzamos una encuesta a toda la gente que nos está viendo a los 6.000 seguidores y para enganchar con lo que va a decir David Sánchez vamos con el segundo y último TikTok para dar de comer aparte de esto a ver si nos sale un poquito más corto mucho más corto seguro porque además que vais a ir casi todos hacia la misma dirección y hasta casi al mismo jugador o el mismo entrenador no venga vamos a hacerlo de jugador no de entrenador ya me he liado ahora me he liado ahora va la pregunta y está claras Poli orden Dani Mónica Poli David Gato jugador decisivo en la gran noche de Letijas Kevin De Bruyne Manchester City Vinicius Real Madrid por desgracia para mí estoy de acuerdo con Dani De Bruyne Akanji eso es bueno eso significa que pasa al Madrid Rodri Zontal que hagas de la Rodri Vertiga pero Rodri lo habéis comido con Rodri con patatas los atléticos que decíais eso con patatas sí, sí, sí vale vamos a acusar a este te ha quedado niquelado te ha quedado niquelado perfecto venga vamos a explicarlo pero tú no porque no has opinado tú demasiado corto antes de escuchar a Pep porque no hemos empatado el representador puede opinar Rubén opina también os voy a sorprender diría Camavinga por joder a Feliz pero voy a decir Jude Bellingham ah por joder a Poli me ha sorprendido a mí porque Mbappé no esperaba dos partidos malos de Mbappé y ayer no fue tan bueno pero acabó marcando dos goles no espero dos partidos con tan poca incidencia en el juego no malos porque hay que ser cabrón hay que ser cabrón hay que ser cabrón somos seis tíos aquí y tías la sexta que querían la sexta que te llevaste Poli somos seis y nadie ha dicho Haaland nadie ha dicho Haaland y esto que acabas de decir porque no ha marcado todavía el Madrid pero esto que has dicho de dos partidos malos de Mbappé vale para Haaland también es raro Dani es que nadie ha puesto por que Haaland haga un gran partido hoy ya pero hace cinco segundos yo creo que te propongo otro tíxito con Mbappé el mejor del planeta que preferís un Vinicius trabajador con el Madrid clasificándose o un Vinicius brillando y haciendo acciones y metiendo goles y que el Madrid quede fuera ese es un tema con Mbappé es tema con Vinicius no Mónica Embarrante vale responder a la pregunta de Mónica Mónica Embarrante que preferís de Vinicius yo empiezo yo es que yo prefiero Vinicius yo prefiero Vinicius que empiezo yo yo quiero que pase el Madrid a mi me da igual Vinicius falle la que falló en el Bernabéu con 2-1 si Vinicius mete el 3-1 para mí una jugada que puede ser clave la eliminatoria estaríamos hablando de otra cosa en la vuelta o sea esa jugadera de Rodrigo la primera parte para mí son jugadas claves junto al fallo del Unin en el partido de ida te lo voy a responder muy bien pero escucha y esto de que yo prefiero será culpa de Ancelotti y responsabilidad de Ancelotti no que falla Vinicius mira 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 si fuese si fuese Borata el solo tiene la culpa yo que juegue muy mal Vinicius y que pase el Madrid ganando 0-1 ah vale o sea entonces para en este caso en el de Mbappé no pero en este sí a mí me vale la eliminatoria que el Madrid pase lo de Mbappé a ti y al 100% de la gente es que es tontería es que es así y hay una cosa de lo que decía Dani yo para mí el futbolista de esta eliminatoria es de Bruin y lo vimos el otro día y lo hemos visto siempre ahora que no quiere decir hemos visto tu entrepierna oi 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 lo que ha salido por ahí oi 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 ha salido por ahí ha salido por ahí abajo ha salido por ahí abajo de Bruin es el jugador de la eliminatoria que lo vimos a los rodillas cuando de Bruin no jugó en el Bernabéu no me estás escuchando no me estás entendiendo lo que me estás escuchando estás a entender el Madrid el otro día vimos que sin de Bruin entra el trapo a mí me parece que sin de Bruin es un equipo y con de Bruin es otro y ojalá me equivoque pero te voy a decir una cosa de Bruin creo que puede ser el hombre del partido y creo por desgracia para mí que va a ser el hombre del partido y Haaland mete tres goles es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver Haaland se la pone y la mete y la se enchufla es evidente que de Bruin la influencia que tiene el juego es brutal yo por esta regla de tres yo te digo que yo creo que el Rodri que vi el otro día del Bernabéu para mí fue lo más sano que he visto en Rodri porque no lo he visto nunca ser tan poco influyente en el juego de su equipo con todo lo que pesa yo creo que vamos a ver un Rodri al nivel que vamos que le hemos visto siempre y eso para eso para el City es clave yo me voy a mostrar que en el City actual Poli que esta gente no ve fútbol como tú y yo que vemos todos los días al City y aquí no ve la Premier la ve Dani y estos no ven yo la veo yo veo al City no es que la veas que tengo yo veo la Bundesliga te voy a enseñar una cosa para que te motives no no mira Robert te va a motivar esto que te voy a enseñar déjame que te lo enseñe por favor mira 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 lo que tengo aquí Manchester City ahora corro Manchester City ahora corro tengo todas las alineaciones del City las tengo conmigo los banquillos los cambios que hace porque me gusta el fútbol enorme Poli porque no me gusta el fútbol porque un tío porque un tío que comenta partidos en el programa de radio más escuchado de España tiene que estar preparado para dar el nivel hombre por lo menos sabe de que habla pero es que mira que alineación tengo aquí mira que alineación tengo aquí ¿cuál es esta? no lo veo ¿quién son estos? Bayern de Leverkusen Bayern de Leverkusen ¿cómo juegan los sistemas? porque hay una cosa que me vuelve loco que es ver a los equipos enfrentados ver lo que tienen uno y lo que tienen otro y disfruto tío dices joder hombre tengo aquí nada más que 500 creo que son 563 equipos pero tampoco ya me haces olvidarme la pregunta mira 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 los suplentes de los banquillos todos los tengo todos o sea ¿qué quieres que te diga? me encanta el fútbol de tu vida que no sea yo que corta a Poli ni a David quita el pelo roto pantalla completa para David pantalla completa para David vamos a quitar a David de pantalla y vamos a escuchar a Pep Guardiola a ver si esta gente se lo cree o no se lo cree ahora Charman se han ido ya los puntos se han ido ya los puntos mucho por favor no lo he enfrentado muchas veces pues el elogio es porque pienso que es así y si no lo elogio normalmente no lo elogio no me creéis ya lo sé pero yo qué voy a hacer claro respecto al Real Madrid si me preguntas yo te la voy a dar y si le diga es un falso no sé no es así y si digo lo de la hierba con todo el cariño del mundo porque al final es un problema suyo si ellos están bien pues está bien yo qué lo voy a hacer tampoco me creen es decir al final haga lo que haga es siempre le he tenido un respeto enorme un respeto pues yo tiene toda la razón del mundo toda la razón muy bien aquí hay igual lo que diga Guardiola y yo 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 sí me creo yo sí me creo el elogio de Pep Guardiola Inglaterra pase lo que pase en Inglaterra que yo creo que va a ser un destrozo inglés espectacular pero pase lo que pase como el de ayer el Madrid va a tener un césped al nivel de la competición va a ser fútbol de verdad y no va a ser fútbol indoor no va a haber techo retráctil va a haber un ambiente va a haber un ambiente maravilloso y yo tengo la sensación es que estoy dudando entre ver el partido o un documental de Marlon Brando porque es que lo veo tan claro veo tan claro que el City va a ganar es muy bueno es Marlon Brando es Marlon Brando macho no hay más que hablar listen to me Marlon muy bueno grabar este corte Sherman pon a David en grande que esto nos vendrá bien para mañana para Rubén David ¿ves claro el empotramiento esta noche? eso se llama boicot espera que está llegando el delay el delay claro es que voy con delay yo creo que el City va a ganarle bien al Real Madrid porque creo que tiene mejor equipo tiene mucho mejor entrenador y creo que en Inglaterra bueno en el Etihad están jugando maravillosamente bien con lo cual o el Marita C de Arsenal que se encierre que se embotella que creo que no le eso no sabe yo creo que el City va a ganar salvo robo arbitral que tampoco lo descansa pues el no me fallece genera dudas es que algún es un grito de aliento y de ánimo a P para que vea que en Madrid no todo el mundo es anti-PEF ni anti-City y desesperación también es verdad vamos a poner vamos a poner Sherman que curro que le estoy dando la pantalla un poco dividida ahí el equipo los equipos para que hablemos un poquito ojo Mangiever Mangiever ahí está Mangiever ha vuelto el marca da estos equipos titulares en el Real Madrid no hay ninguna duda o sea no veo a Militao sin ritmo de competición metiéndose en el marcaje a Haaland y con el ritmo competitivo que tiene este partido ya vimos ayer lo que aguantó Pedri pero si a Haaland le marca a Rudiger por eso yo soy Pep y le digo a todos mis delanteros que vayan a por Nacho vimos ayer que Pedri después de un mes mes y medio de baja el ritmo que tenía que no aguantó ritmo físico como para meter a Militao esto que pone aquí el marca no es la idea de que se va a sacar ni la situación que van a jugar bueno hasta la idea del once los once yo creo que van a ser estos con la duda de si entra Walker en la derecha o juega como decía David Akangi y ahí puede estar una de las claves del partido en el marcaje a Vinicius dale Bolí que está mirando se ha quedado bloqueado se ha quedado muteado mirando los dos como estamos viendo mirando los dos no vamos a hacer el uno a uno ni vamos a hacer ahora ahora porque ya está eso ya está más que el uno a uno y los porcentajes pero sí que mirando esos once ¿veis tan superior al City en el Etihad al Real Madrid? yo sí ¿hablamos de uno en uno o cómo es? vale perdón pero no es por los once si te pisas mejor no es por los once Roberto los once son estelares los dos y hay grandes jugadores en los dos y a lo mejor si sumas que ya hicimos el uno por uno hasta te salen mejores individualidades alguna vez en el Real Madrid pero es como juegan como equipo yo por la sincronía el trabajo la compaginación con la que se mueven la química que tiene el City para mí es superior no al Madrid a todos los equipos de Planeta pero no es por ver los cromos puestos encima del tapete ¿quién habla ahora? no, no yo no voy a dar paso daros paso a vosotros ¿quién quiere hablar? no es un tiktok voy a hablar como quieras ah, vale, vale yo creo que el City es el equipo favorito ahora mismo me parece que es el favorito para ganar la eliminatoria pero yo estoy convencido no sé por qué a lo mejor tendríamos que o me tendría que analizar yo solo creo que va a pasar el Madrid además jugando bien haciendo un buen partido y creo que va a hacer por lo menos dos o tres goles no sé por qué me da ese pálpito me da un pálpito que tengo gilipollet seguramente tontería luego lo veremos luego me esconderé para no venir aquí hasta la semana que viene pero bueno no te voy a dar la cara el domingo contra el Barça en el Clásico tengo que estar en el Clásico también ahora lo que ha dicho lo que ha dicho Dani yo me parece que tiene mejor equipo y mejor plantilla el City me parece que tiene más porque tiene más en el banquillo tiene muchísimo más en el banquillo y en un partido de esta índole en una eliminatoria de esta índole el que tiene más recursos normalmente puede tener más oportunidades de dar la vuelta al partido y eso lo tiene el City a ver yo a mí me marcó mucho el partido del año pasado la verdad en el Etihad y tiendo a pensar que pueda pasar lo mismo o parecido pero al fin de que te marco que ha cambiado tu vida para bien para mal no hombre no pues que como espectáculo como espectáculo yo no esperaba esa diferencia entre los dos sobre todo viendo el partido de ida o sea hay veces que dices jo es que si el Madrid le pasa esto en este campo con lo competitivo que es el Madrid en la Champions y viniendo del año anterior no sé a veces tiene la sensación de que hay un nivel ahora mismo de dos o tres equipos en Europa que es muy difícil de alcanzar dicho esto a mí me parece que si el Madrid tuviera el Bellingham que ha tenido en la primera parte de la temporada seguramente seguramente estaría en condiciones de competir y estaría falta Courtois y estaría falta Militaron en el principio de temporada a ver es verdad que el otro día el error del Unin pero a mí me parece que el Unin está rindiendo yo soy del Unin pero si quieres competir con el City al nivel del City tienes que tener a los mejores en su nivel por ejemplo a mí Don Naruma me parece que está teniendo unos errores terribles pero bueno que yo lo veo muy desequilibrado lo veo desequilibrado para el City pero oye si hay un equipo que puede competir y que nos ha acostumbrado a competir en las peores circunstancias es el Madrid así que muchas ganas de ver el partido y que por lo menos a ver cómo está Bellingham porque para mí es clave yo creo que todos estamos de acuerdo que era la final esa era la final que todos esperábamos esa era la final esa era ya es que de todo lo que hemos visto estaremos de acuerdo yo creo que no hay ahora mismo de los ocho voy a meter a los ocho ningún equipo que se le parezca al City por supuesto y al Madrid como es el Madrid tampoco pero por lo demás hay mucha diferencia entre todos los demás para mí para mí y el campeón de Europa sale de hoy el campeón de Europa sale del que gane hoy el PSG no lo ves no lo ves o sea no lo ves yo creo que un Madrid-PSG tú crees que el Madrid empotraría al PSG yo creo que el City al PSG si es una eliminatoria dos partidos le meten entre ocho y diez el Madrid el Madrid el PSG lo destroza en una final si con el Madrid no hubiera tenido ninguna discusión que hubiera pasado en una final el PSG puede ganar a cualquiera Poli en una final el PSG puede ganar a cualquiera en una final es un partido puede pasar cualquier cosa te pasa la jugada de Araujo ayer al revés que se lo hacen al City y te puede ganar el partido perfectamente ahora dos partidos el City con el PSG este de ocho a diez goles entre los dos partidos de ocho a diez no, no, no le mete de ocho a diez el Madrid va a ganar el PSG seguro esa fue mi primera emisión y luego el City yo creo yo creo que el City o sea que la diferencia que se vio el año como decía Mónica del año pasado a este yo creo que el Madrid ha cortado esa distancia con el City creo que en el partido va a ser va a ser bastante igualado pero tiene tiene muchas cosas a favor del City desde luego la estadística la acompaña creo que son veintiocho partidos minuto veinte dos cero pero vamos sí, puede ser puede ser puede ser ah, tengo una cosa dile a Pep que es amigo tuyo que cuando se vaya a casa después de ganar dos cero tres cero que mire el teletexto porque los blancos son capaces de ganarte después de haber perdido el partido pues son así o sea que vea el teletexto la gente no sabe que es el teletexto ya se dejó de hacer Sherman pon la encuesta que ya nos ha dejado un minuto os digo una cosa calla la boca a los negativistas mire lo que opina la gente esto opina la gente quien ganará esta noche 59% el Real Madrid 41% el Pep Team joder pues yo pensaba que el único zumbado que había aquí era yo macho porque yo estoy diciendo que va a pasar el Madrid y que le va a meter tres que le va a meter tres goles joder ahora ya son tres ahora ya son tres le va a meter tres para pasar te he dicho que va a meter el Madrid de dos a tres goles no sé por qué para pasar para pasar que pensáis que tiene que hacer Ancelotti tiene que salir a esperar un poco y matarlo a la contra o tiene que salir a la zona de arriba y se puede llevar al baño como lo ha pasado yo te digo lo que tiene que hacer rezar rezar en los momentos malos seguro yo lo único que pido que el Madrid sea el Madrid si no es el Madrid vamos a jugar como tú dices y quién es el Madrid eso que es quién es el Madrid el equipo que no porque el Madrid muchas veces juega la contra no 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 pero bueno pero mira si el Madrid sale jugando nada contra convencido convencido él de que ese es su sistema cosa que creo que se equivoca entonces no vale no no yo te digo cómo saldría yo lo dije ayer es que lo conté ayer Dani tú estabas conmigo yo me voy a por el partido minuto uno me voy a por el City me voy a por el City a por el City pero cuando dices ser el Madrid yo pregunto qué es el Madrid porque yo sé lo que es ser el Barça sé lo que es ser el Madrid pero el Madrid el Madrid es ganar el partido del primer momento salir a por el contrario salir a por el contrario ahora si sales como el año pasado uno uno vamos no tenemos noventa minutos tenemos la prórroga tenemos los penaltis no 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 el Madrid no sabe hacer eso el Madrid no sabe defender el Chiege no sabe ni presionar el Madrid presionan dos o uno un poquito arriba y los demás están en su campo si no sabe presionar y no sabe defender pues casi mejor que nos volvamos no perdona no 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 Robert equivocación el Madrid lo que sabe hacer ser el Madrid ser el Madrid salir a ganar el partido ir a ganar ir a ganar ir a ganar el partido ganar que no haga lo que hizo con el Leipzig en la vuelta en el Barça por ejemplo por ejemplo por ejemplo pero una pregunta una pregunta si salen si salen con un autobús si salen con un autobús a defenderse y ganan 0-1 de Córdoba es ser el Madrid ¿no? ¿cómo va a ser el Madrid eso? porque ser el Madrid es ganar has dicho si el Madrid defiende con dos líneas juntas poli y le mata la contrapep eso no es el Madrid no no es el Madrid claro que no claro que no el Madrid no sabe defender coño el Madrid cuando ganan transiciones no es el Madrid ¿qué equipos se le dan mal al Madrid? ¿qué equipos se le dan al Madrid? el Madrid no sabe defender pero si la última Champions la ganó precisamente anda que no ha ganado títulos jugando la contra al Madrid al Madrid le hicieron goles todos escucha le hicieron goles todos se puso perdiendo en eliminatoria no sabe el Madrid no sabe mantener un resultado si es que lo hemos visto muchas veces no sabe iba ganando en Turín vino de Turín ganando 0-3 y se puso 3-3 3-0 perdiendo en el Bernabéu que la gente siga diciendo más que no coño que no sabemos el Madrid tiene que ser el Madrid la identidad que le dio Di Stéfano vamos a ganar chicos aquí salimos para ganar no vale lo demás pero eso no es otra cosa eso no es una identidad sí es un resultado no es una forma de jugar sí que es una identidad bueno pues yo te doy que el City juegue como Los Ángeles y que ganemos 0-2 yo te lo doy el mejor el City que es menos 80% de posición cedes el ADN cedes el ADN gustosamente entonces sí que aceptas jugar a la contra que es lo que estoy diciendo yo si te da igual que te da el ADN pasa mira el ADN sabes cómo se llama 14 copas de Europa y 36 ya está ese será el ADN punto no hay mala ese será el ADN Poli Poli dicho esto y este mensaje triunfalista tengo una pregunta importante que hacerte ¿firmas los penaltis? no ni la prórroga tampoco cagómetro cagómetro el año pasado lo dije hoy no este año lo vengo diciendo al principio que luego nos mete el City el 4 pues habrá que felicitarle porque ha sido muchísimo mejor pero yo estoy convencido tú quieres un Madrid un Madrid que vaya que vaya que vaya exactamente tal cual el Madrid yo te he dicho que el City sí que el City es el favorito pero que la eliminatoria para mí la pasa el Madrid ahí está el cierre ahí está el cierre Mónica ahí está el cierre y ahora seguimos en el canal de YouTube decimos adiós a toda la gente que nos ha seguido durante la mañana les agradecemos que estén ahí y a los que se quieran venir a la recta final de nuestra tertulia que vuelvan a Twitch si alguno se fue de allí o que pinche en Twitch y acabamos escucha Robert te despido aunque ganemos esta noche y hacemos la eliminatoria hasta la semana que viene no voy a poder estar en este Twitch es el dueño del canal el que tiene que despedir primer y último día de presentador estar despedido te gusta te gustaba la tiranía del modelador eh macho pero que todavía no la despedida Poli que la despedida de la gente de YouTube coño me has dicho que nos despedimos pero quedan dos minutos de Twitch pero que hora es pero si son todavía no son las 12 la una menos 20 queda tiempo el resto yo es que espero algún igualado oye tengo a todos mis nietos y nietos aquí a 5 los tengo aquí oye que bien se portan entonces oye pero que si Poli si quieres ir a disfrutar ya de la familia no no yo estoy aquí van a estar todo el día vamos a hacer una barbacoa van a hacer unas cosas como mucho esos son los momentos que valen no los que se pasan con David Sánchez y José Feliz Día como mucho puedes sacar fotos como mucho fotos que no se pueden sacar menores escucha tengo un yerno que hace unas barbacoas pitipulis oye pues ahora la foto de mi hijo no no por eso le dejé que se casara con mi hija le pregunté escucha ahí lo tiene ha salido guapo el hijo menos mal que el hijo de verdad es una belleza sabes lo que me gusta sabes lo que me gusta de esta foto sabes lo que me gusta de esta foto el peluquín que lleva tú sabes lo que parece el peluquín oye antes de que ponla a través ponla a través el peluquín antes de que tiremos por tierra todo el orden del programa es lo que te iba a decir se te está yendo la mano quería trasladar la pregunta pública al resto quería trasladar al resto la pregunta yo me espero la verdad no me espero una de Bacle como la del año pasado del Madrid me espero es que me huelo prórroga no sé por qué me huelo mucha igualdad bien está viniendo a mi terreno eso es un deseo o un pronóstico bueno claramente mi deseo y he de reconocer empiezo así el programa diciendo que a mí me han preguntado en el chat si me alegró lo que ocurrió ayer os soy sincero yo ayer quería que pasase el Atleti y el Barça me habría gustado un montón una semifinal española y un finalista español ojalá que por el otro cuadro fuese Real Madrid y que por ese cuadro hubiese sido Atlético Madrid imagina una final española que mi deseo es que pase Madrid no tengo ninguna duda pero creéis que se puede llegar a la prórroga incluso los penaltis hoy o sea ¿veis tanta igualdad? te voy a decir te voy a decir la final te voy a decir la final Manchester City Borussia Dortmund pero se acabas de decir que pasa el Madrid sí pero bueno hay que darle borbo a eso ¿qué queda? Polin o sea luego de loco Polin el resto seguro que no ves un no ves un Manchester City Atlético de Madrid o Barça a la media hora de la segunda parte os acabo de joder a todos os acabo de joder a todos yo creo que a la media hora de la segunda parte Pep saca del campo a Rodri a De Bruyne y a lo mejor a Jardín rota ¿no? rotación igual el descanso lo puede verse es el título que nos importa de verdad por cierto pero qué faltón eres qué faltón eres pero déjale que disfrute el pobre coño tiene pocos momentos para disfrutar déjale que disfrute con el City porque la liga a veces a verlo David pero eso hace tiempo que yo ya dije que ni una opción ni una opción pero también dijiste que más cada vez que no quería al Barça para ganar la liga Poli que me estás felicitando me estás felicitando porque te he calmado y te he tenido bien domado entre comillas durante el programa no me lo he dicho Roberto puede ser el programa el programa de ti en el que menos se ha convertido en Gusiluz Poli que sabes que siempre se coge espero que te lo haya pasado bien igual espero que te lo haya pasado bien igual mira mira el pollo el pollo el como están chillando ahora mismo no te lo puedo imaginar está montando esa es mi perra los oye hace que no lo puse a ir porque son con casco no puse a ir es verdad claro los tíos yendo con los cascos puestos tú sabes lo que yo le dije a mi hija digo si hace la barba con bien te puedes casar con él y eso ya fue un punto de partida bueno chicos para despediros un resultado y nos vamos agradecemos a la gente que se ha suscrito los últimos que quedan por agradecer y dejamos a Sherman que se vaya a curar esos puntos que tiene en la pierna resultado de esta noche el que creemos o el que queremos hombre todos todos doy por hecho que queremos triunfo del Madrid el que queremos porque hay uno que pone no me falles o sea que ya uno no quiere futbolísticamente claramente claramente sé que hay dos o tres que van a desear lo contrario pero futbolísticamente ¿qué esperáis? yo creo que no va a ser un empotramiento desgarro como el año pasado pero va a ser una victoria del City buena o sea dos a cero voy a decir Manchester City dos Real Madrid cero yo creo que va a empezar marcando el Madrid y que y que el City va a marcar luego dos goles dos uno hablo yo uno cuatro uno cuatro te ha quedado corto me quedo corto iba a decir unos seis pero digo bueno uno cuatro el intermedio uno cuatro David lo que lo que creo cuatro uno lo que quiero sería veinte cero yo estoy con Mónica yo creo que va a ser un dos uno va a ganar va a ganar el City no por mucha diferencia y creo que Madrid va a marcar pues ahí queda yo voy a mojar yo creo que hoy a la contra de Madrid va a ser por su daño y creo que Real Madrid va a ganar uno tres mañana nos ponemos el retrato a Poli ¿cómo has pasado de decir que veías una prórroga y tal? claro ya te has saltado la prórroga los penales te lo has pasado todo por el porque hacía la pena Maris sinceramente traer mucho al City claramente creo que que es muy favorito en el partido el City si llega a su nivel habitual entonces que es un favorito y das uno tres creo que la debilidad del City coincide con la mejor virtud del Madrid y que si está afinado al contragolpe si das uno tres no puede ser muy favorito el City podríamos decir pero creo que va a estar acertado al contragolpe no me dinamitéis la debilidad porque realmente de corazón os quiero dar las gracias por estar el primer día de presentar un aplauso a presentar un aplauso tan grande mejor que yo mejor que todos no ha hecho falta que somos un equipo mejor que nadie porque sin vosotros esto no habría podido salir no no Dani escuchad Mbappé que en Morales ha venido a la tierra Mbappé Morales ha venido a la tierra a las 6 de la mañana empezando a preparar os despido os despido con mi agradecimiento de corazón y ahora me quedo yo ya y despido el programa agradeciendo a la gente que te ha suscrito muchas gracias a todos un besito y que el mejor sea el Madrid a la gente así que el mundo es